Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio del Señor Jesús, escrito por Lucas capítulo 24 y vamos a leer el versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandacientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Tenga la bondad de sentarse hermanos, nos hemos atrevido a conmemorar 70 años de historia de la Iglesia en Colombia y es ineludible mirar hacia atrás, ubicarnos en el presente y proyectarnos hacia el futuro. Y es ineludible hablar del Señor Jesús. Esta mañana Él tiene tres credenciales básicas. La primera, el impacto de su obra sobre la historia. Por supuesto, sobre la historia de Colombia. Porque la historia de Colombia no será la misma a partir del momento en que llegó el Evangelio de Jesús. En segunda instancia, la profecía del Antiguo Pacto cumplida en su obra y en su vida. Es decir, el testimonio del Antiguo Pacto. Todos recordamos que allí se nos presentan tres eventos notables. En primera instancia, la resurrección del hijo de una viuda. El hijo también de la mujer de Sunen. Y el sepulcro de Eliseo, donde el cuerpo de un hombre cayó y se levantó vivo. También el testimonio de dos arrebatamientos, el de Enoc y el de Lías. Y como si esto fuera poco, nos encontramos también con tres tipos o figuras de la resurrección. El primero, Isaac, cuando su padre lo lleva al sacrificio y dice esas palabras, iremos, adoraremos y volveremos. Pensando, dice Hebreos, que Dios es poderoso para levantar a un de los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Una nación. El profeta Ezequiel narra como una resurrección ilustra, una restauración nacional. Estoy hablando del Valle de los Huesos Secos. Donde se nos relata como un ejército de huesos recibió vida y estuvo en pie. Y todo ello para, repito, ilustrar a través de una resurrección cómo sería la restauración de una nación. Además, la vara de Aarón que colocada frente al tabernáculo del testimonio fue entre muchas la única que floreció. De tal manera que el testimonio del Antiguo Pacto es abundante respecto de este hecho. Todas las religiones del mundo excepto cuatro de ellas están basadas en meras proposiciones filosóficas. Pero de las cuatro que no están basadas en un sistema filosófico, sólo una reclama tener la tumba vacía de su fundador. Abraham, el padre del judaísmo, murió alrededor del año mil novecientos antes de Cristo. Pero jamás se ha dicho que él resucitará. En los relatos de la muerte de Buda se lee que cuando Buda murió fue con esa muerte total en la que nada queda atrás. Mahoma murió el ocho de junio del año seiscientos treinta y dos después de Cristo a la edad de sesenta y un años y su tumba es visitada anualmente por miles y miles de devotos maometanos. Todos ellos, los millones de judíos, de budistas y de maometanos convienen en que sus fundadores nunca se han levantado del polvo de la tierra en resurrección. Pero nosotros podemos decir esta mañana que Jesucristo resucitó. ¡Aplausos! Es por ello que nosotros podemos responder a algunos interrogantes y a muchos cuestionamientos. En primera instancia, si se nos pregunta cómo es que la resurrección de Cristo es una prueba de que Él es Dios manifestado en carne, tenemos cómo responder. tenemos que decir porque Él se levantó por su propio poder. Tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. Y esto no es inconsistente con el hecho de que algunos textos bíblicos dicen que fue levantado por el poder del Padre. Al contrario, esto nos muestran que Jesucristo es el Padre. Además, Él lo había declarado abiertamente. Él dijo ser el Hijo de Dios. En otras palabras, la humanidad que Dios tomó para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. y su resurrección y su resurrección es el sello a la verdad de esa declaración. Si Él hubiese continuado bajo el poder de la muerte, habría sido un indicio de la desaprobación a esa declaración. Pero Jesús dijo con claridad muchas veces que después que después de que subiera a Jerusalén sería muerto pero que al tercer día se levantaría de la tumba y esta predicción resultó ser cierta. Y si esa predicción fue cierta, todo lo demás que Jesús dijo es cierto también. En segunda instancia si se nos pregunta por qué predicamos así, podemos decir algunas cosas. En primera instancia el primer semón cristiano el día de Pentecostés está total y enteramente basado sobre la resurrección de Jesús. No es que para Pedro la resurrección sea meramente su tema principal ni lo es para nosotros es que si esa doctrina fuese quitada simplemente no quedaría doctrina. Por eso cuando leemos el libro de los hechos de los apóstoles y ese capítulo 2 nos encontramos con los versículos 24 que dice al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El versículo 31 dice viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Versículo 32 a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Cuando está en la casa de Cornelio en el capítulo 10 de los hechos y en el versículo 40 dice a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y es que la resurrección nos explica algunas cosas que de otra manera serían inexplicables. y lo primero que nos explica es la muerte de Cristo. Además también nos confirma la profecía y es el punto de partida del derramamiento del Espíritu Santo. Repito explica hechos que de otro modo serían inexplicables. Además la resurrección de Jesús certifica la posición mesiánica real y el señorío de Cristo a mí me llama poderosamente la atención ese himno que se cantaba en la iglesia primitiva y que fue ubicado en la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses para los que piensan que el Nuevo Testamento no tiene música no tiene poesía y no tiene canción este himno es un buen ejemplo para mostrar que el Espíritu Santo también nos inspira a cantar en esa carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses él cita ese hermoso himno haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz pero me llama la atención lo que dice por lo cual es decir en virtud de ello Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor porque cuando confesamos que Jesucristo es el Señor le estamos dando la gloria a Dios Padre porque Jesús es el Padre un nombre que es sobre todo nombre Él es el Señor lo dijeron los ángeles he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es que es no que será que es Cristo el Señor pero esa declaración fue confirmada cuando Él en un hecho extraordinario se levantó de la tumba victorioso y por eso entonces es que el apóstol Pablo escribiendo la carta a los romanos en el capítulo uno dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos cuando Jesucristo se levantó de la tumba estaba demostrando que Él es el Señor que Él es Dios que Él es el Altísimo que Él es el Rey de Reyes que Él es el Señor de Señores que Él es el Único Salvador el Único que es Dios manifestado en carne por eso el apóstol Pablo en esa misma línea de pensamiento y también utilizando un verso que se cantaba en la iglesia primitiva dice indiscutiblemente grande es el misterio del amor de Dios Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria el que se manifestó en carne resucitó de entre los muertos por eso sin resurrección la posesión mesiánica real de Jesús no podría establecerse de manera conviccente el derramamiento del Espíritu Santo sería un misterio inexplicable el testimonio apostólico y su sustancia habrían desaparecido estaríamos aún nosotros esperando lo que escribió David en el salmo 16 un mesías que estaríamos aguardando la aprobación divina solamente sería aplicada a su vida y a su ministerio porque su vida hubiera terminado como la de cualquier otro profeta por eso es que el primer sermón cristiano se haya fundamentado en la resurrección de Jesús y yo quisiera añadir y darme la libertad para decirlo esta mañana nuestros sermones también deben estar fundamentados en el Cristo que resucitó de ahí sus afirmaciones Cristo arriesgó deliberadamente todas las reclamaciones de los escribas y de los fariseos al crédito a la creencia de ellos y de los hombres acerca de su resurrección ustedes recuerdan que a él se le pidió una señal del cielo acababa de sanar a un hombre sordo endemoniado y mudo y ellos osan pedirle una nueva señal como si esa no fuera suficiente y Jesús cuando le piden señal indicó esta señal su resurrección como la única y suficiente credencial no les daría otra señal señal distinta no les será dada sino la señal del profeta Jonás porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches así es necesario que el hijo del hombre sea muerto y sepultado y resucite al tercer día es la doctrina que en el siglo primero trastornó al mundo y yo diría es la doctrina que desde hace 70 años ha transformado a Colombia es la doctrina que elevó al cristianismo sobre el judaísmo y otros sistemas religiosos si se acepta esto debe admitirse todo lo que es vital y característico en el evangelio de Jesús la Biblia dice si Cristo no resucitó vana es nuestra fe si Cristo no resucitó el apóstol Pablo no podía haberle enviado a la iglesia que está en Éfeso esa declaración un señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos en todos y por todos y a Él sea la gloria hoy por los siglos de los siglos fueron cinco las referencias que Mateo hace acerca de Jesús hablando de su muerte y de su resurrección el evangelio de Juan que es un evangelio selectivo solamente cita uno cuando el Señor entró al templo y encontró a los cambistas y a los vendedores de palomas y tornó el rostro adusto y el seño fruncido ellos le preguntaron que señal nos muestras y por qué haces esto y Él le dice destruir este templo y en tres días lo levantaré de ahí los testigos inertes porque la resurrección de Jesús es el hecho más testificado y más claramente comprobado la piedra es un testigo inerte cuando digo la piedra estoy hablando de la piedra del sepulcro el sepulcro mismo el sello que colocaron sobre Él los vestidos fúnebres pero además hay testigos directos es decir hombres de carne y hueso el sanedrín de los judíos la guardia romana el centurión las mujeres cefas los doce quinientos hermanos juntos Jacobo y Pablo como un abortivo es decir este es un evento histórico este no es un evento que está planteado como un argumento filosófico es un hecho el significado es un asunto teológico pero el hecho es un asunto histórico de ahí la singular experiencia de estos 70 años es la experiencia cristiana así dice la escritura también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro es el estado o condición producido en nuestra mente en nuestro corazón en nuestro espíritu y en nuestra conducta mediante el poder del Espíritu Santo como el establecimiento de una relación personal con un Cristo que vive por los ciclos de los ciclos por eso el apóstol Pablo dice y él y él y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados a vosotros alguien dijo que bueno que se levantara Lázaro y nos contara su experiencia o el hijo de la viuda o todos esos que estamos citando que tuvieron la experiencia de ser resucitados que bueno que vinieran esta mañana y nos contaran su historia pero no es necesario que ellos vengan porque aquí hay muchos que han resucitado que pueden contar la historia es convincente la manera que el apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses dice si este si no es un si condicional es un si afirmativo si y esta mañana yo digo si habéis resucitado con Cristo yo digo si y lo aplico a esta iglesia y me lo aplico a mi esta mañana yo digo si hemos resucitado con Cristo y por eso es que buscamos las cosas de arriba donde esta si Cristo sentado en el poder de Dios por eso es que podemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y cuando Cristo nuestra vida se manifieste entonces nosotros también seremos manifestados con el en gloria por eso es que podemos hacer morir lo terrenal en nosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos y avaricia que es idolatría ¡Aplausos! ¡Pachurramo! ¡Aplausos! 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 completo sepulcro de Confucio ocupado sepulcro de Buda ocupado sepulcro de Mahoma ocupado sepulcro de Abraham ocupado sepulcro de Jesús Confucio el hijo de la viuda el principal de la sinagoga Lázaro los que resucitaron después de la resurrección de Jesús Tabita y Eutico todos volvieron a morir pero solo Cristo ha resucitado definitivamente Job hace muchos años dijo quien diese que mis palabras fuesen escritas que con cincel de hierro y con piedra fuesen esculpidas para siempre el dijo yo se yo se yo se yo se que mi Redentor vive y al fin se levantara sobre el polvo y después de desecha está mi piel en mi carne de ver a Dios al cual veré por mi mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mi sería muy importante decir que el Redentor vive y eso sería una gran declaración pero es mucho mejor lo que podemos decir nosotros no el Redentor vive sino mi Redentor vive mi Redentor vive leí un testimonio de un hombre predicador no de nuestra iglesia valga la aclaración que cuando comenzó a predicar trató de predicar fe sin saber lo que era fe predicó buenos hábitos asistencia a la iglesia honor una continua exhortación a ser buenos a servir a Dios pero el dice que habló de los frutos sin conocer las raíces el entusiasmo de su juventud dice el lo arrastraron pero le demostraron que no era suficiente el entusiasmo de la juventud el escribió la religión de mi esposa consistía en una creencia en Dios ética personal y social estética hermosa música puesta de sol y aprecio por la naturaleza creía en la conversión la practicaba pero no la conocía tenía problemas en su matrimonio ella creía una cosa y el otra pero un día decidieron estudiar a Jesús y comenzó a resultarle a este joven claro que si no ponía su voluntad en las manos de él nada podía hacer que poner la voluntad nuestra en las manos de él equivale a ser su voluntad y se hizo luz en este joven todos los años había predicado ética moral personal social pero no evangelio porque el evangelio es el Cristo viviente que ha venido a morar en mí él es el que nos ha librado de nuestros pecados el que nos ha perdonado es el centro nuevo de nosotros el centro de esta convención se llama Jesucristo el centro de estos 70 años se llama Jesucristo el centro de mi vida se llama Jesucristo por eso esta mañana podemos disfrutar de las bendiciones más grande durante estos 70 años y permíteme citar cuatro grandes bendiciones primero la destrucción de Satanás por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es a saber el diablo así como los hijos tenían naturaleza humana el señor asumió un cuerpo de carne y sangre dejó de lado la manifestación externa de su deidad y veló su naturaleza divina en un ropaje de barro pero no se detuvo en Belén todo el camino anduvo por mí pues su amor le llevó hasta la cruz por medio de la muerte él destruyó aquel que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo destruir significa perder su dominio significa anular el diablo es un enemigo derrotado y en qué sentido entonces tenía el imperio de la muerte él tenía la capacidad de demandar la muerte porque él fue el que introdujo el pecado al mundo pero la santidad y la justicia decretaba la muerte de todos los que habían pecado su papel el papel del adversario demandar que se pague la pena no hay registro escritural de que satanás puede infligir la muerte a un creyente sin el permiso de dios por lo tanto no puede disponer de la muerte y o el tiempo de un creyente es cierto que por medio de hombres malvados se permite a veces dar muerte a los creyentes pero jesús advirtió que no temiesen a los que pueden destruir el cuerpo sino a dios que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno el Cristo resucitado tiene ahora las llaves de la muerte y del Hades es decir tiene autoridad absoluta sobre la una y el otro la otra bendición conectada con la humillación de Cristo es la emancipación del temor antes de la cruz el temor de la muerte mantenía a los hombres en una esclavitud de por vida y aunque hay destellos en el antiguo pacto acerca de la vida después de la muerte la impresión general es de incertidumbre de horror de tinieblas lo que era nebuloso entonces queda claro ahora porque Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio la tercera inmensa bendición es la expiación del pecado al manifestarse en carne no viene en auxilio de los ángeles sino que viene en auxilio de la ascendencia de Abraham es decir no echa de la naturaleza de los echa mano de la naturaleza de los ángeles sino que echa mano de la naturaleza de la descendencia de Abraham seres humanos no angélicos siendo así era necesario que fuese hecho semejante a sus hermanos en todos los aspectos asumió una humanidad verdadera y perfecta pero sin pecado su humanidad perfecta lo ajusta para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere su principal función como sumo sacerdote es hacer la satisfacción por los pecados nuestros para llevar a cabo eso hizo lo que ningún otro sumo sacerdote jamás hizo ni puede hacer se ofreció a sí mismo como sacrificio sin pecado de buena voluntad murió en nuestro lugar y la otra bendición es que nos ayuda ayuda a los que son tentados por cuanto el mismo ha padecido siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados alabanzas al Señor Jesús por eso esta mañana yo quiero terminar diciendo algo que nos podemos unir a la adoración que Apocalipsis 4 plantea en el versículo 8 y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de haber en sus sellos porque tú fuiste inmulado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación yo creo creo que este es el momento oportuno para honrarlo a él y aleluya